Hola, bienvenidos al sorteo 6832. Estamos en el Samán de la Suerte y para hoy martes 19 de abril nos acompañan los delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca. En funcionamiento las baloteras. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de droga, la rebaja y efecte a nivel nacional y en el departamento del Cauca. En Acertemos y Juguemos, aquí está el resultado para el Samán de la Suerte. 0, 9... 7, 7, verifiquemos juntos el resultado, ganador el número 0, 9, 7, 7, 0, 9, 77, número ganador, delegado, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias y a todos, felicidades y recuerda que si quiere ganar, ganar de verdad, juegue el Samán de la Suerte. ¡Gracias por ver el video!